Soy bailarín de los montes, las islas Alamanca Soy bailarín de los montes, nacido en la Salamanca Acompañado de un bombo, yo vivo del tiempo a Ñauca ¿Y sabes qué viejo diablo? Quedo prendido en mi danza La tierra que late, el monte, un incendio, un pesagio de muerte Me corre tu paula el vuelo, quiero una nota dolida Que quiebre tanto silencio, ya todo es lo mismo Mi pie y la tierra, el ritmo es el dueño, mi corazón y su fe Soy bailarín de los montes, nacido en la Salamanca Mi pie y la tierra, el ritmo es el dueño, mi corazón y su fe La tierra, el ritmo es el dueño, mi corazón y su fe La tierra, el ritmo es el dueño, mi corazón y su fe Me bautizaron los parches, era una tarde de enero Mirando sobre el salitre estas mudanzas de fuego Bailaron todos los diablos, como si fuera un infierno Recuerdo de antaño que nunca se pierde Detrás de un repique, de lejos siento que vuelve De contrapunto a la vida, bailando está con la muerte A veces me gusta jugar con la muerte, a veces me gusta jugar Con mi suerte y bien sin topado, bailando adentro perderme Soy bailarín de los montes, nacido en la Salamanca A veces me gusta jugar con la muerte, a veces me gusta jugar con la muerte, a veces me gusta jugar con la muerte A veces me gusta jugar con la muerte, a veces me gusta jugar con la muerte, a veces me gusta jugar con la muerte